Directamente del inversor al emprendedor. Son los microcréditos en la red. Iniciativas como Kiva permiten prestar dinero directamente a aquellos que lo necesitan y conocer de primera mano cómo marchan sus proyectos. Y no es la única eBay a capa de poner en marcha Microplace. Vas a la página web y decides en qué área te gustaría invertir. Entonces entras y, pues mira, quiero invertir en América Latina. Pues entonces cuando pinchas en América Latina ya puedes ver los países en los que hay proyectos que se están desarrollando y tú escoges desde el primer momento el proyecto donde quieres invertir. Ahí tienes toda la información en qué consiste el proyecto. Y lo más importante, nos permite ayudar a quien lo necesita de primera mano. Uno de los grandes beneficios de la red es que independientemente si estamos aquí, podemos hacer una inversión en América Latina, en África, en Asia... Vamos, lo tenemos cada vez más sencillo que no tenemos excusa para no hacerlo. Y además es rentable. El dinero que prestamos genera una rentabilidad social y económica que si bien no es muy alta, puede rondar el 3% anual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!